Floricanto presenta En la presente obra Emprendida instancias tuyas Y que debo por promesa personal mía Me he propuesto defender esta ciudad En contra de aquellos que anteponen Los propios dioses a su fundador El mártir escribió obras como Consecuencias y perdón de los pecados Y el bautismo de los niños Por su oposición Marcelino Y su hermano Agritigio Fueron acusados de apoyar al usurpador Heraclio Encarcelados y condenados a ser decapitados Es titural del salto oral de hoy Y su culto se pierde en la memoria de los tiempos Conocido también como Flavio Marcelino o Marcelino de Cartago Floricanto Santa María Reina de la Paz Adiós Adiós Adiós